Invité a mi hijo Damián a trabajar conmigo Le daría 600 por la semana trabajada Para enseñarle que nada en la vida es fácil Y que no todo es videojuegos Al terminar la semana No le pagué nada Y lo corrí Para también enseñarle que en la vida Se puede topar con personas Con personas objetivas Y culeras Como yo Está mal liado Maliadazo Me lleva la pinche chingada Te voy a encontrar vendedor ambulante Me agarraste Me mame, me pase de puto Me mame Y en otras random noticias Compra dos laptops por internet Que bien Y recibe dos kilos de sal Que mal Calamado guapo Dos árboles tenemos que cuidar Ni bañándome se me quita todo lo sucio Que quiero hacerte bebé Les tengo una buena y una mala Primero la buena Su hijo se va a poder estacionar en donde quiera Chau Debajo de un árbol de mango El firulais Aguanta Y en otras noticias Aunque usted no lo crea Marcos Marcos Venden Nogra Con tarjetas Y en cuotas Este es el futuro Este es el futuro Y es genial Viejo ¿Vas a venir a mi cumpleaños? ¿Cuándo es? Vas a ver Chupetín Vas a ver GAAA Y en otras noticias Increíbles Oh shit damn You looking real cute What's your name? Yes My name is Oh shit Yeah Detienen a cuatro personas Que pedían dinero Con guaguas de trapo En el centro Debería darte vergüenza Al momento de la detención Las cuatro personas Habían recaudado La suma De 200 mil pesos En dinero en efectivo Y mercadería Yo le entro Yo si le entro Yo le entro Yo le entro Si le entro Me entro Claro que me entro Cuando un otaku regresa triste a su casa No lo sabía Que tus enemigos no sepan Si vas o vienes O vienes Uy ¿Para dónde? Me rindo ¿Qué? Me doy por vencido Así es Lo entiendo Pude comprender a la perfección Tu fuerza Y es mejor que renuncie De una vez Hoy exactamente a las siete y media Pasando por el mercado Magdalena Y una bolsa que se movía Cuando lo abrí Encontré a dos cachorritos Temblando de frío Los traje a mi casa Para abrigarlos ¿Este es tu ídolo? El mío sí ¿Y eres dramático? Pues Chicos Quiero enseñarles mi barrio Sacan la cruz Saca la cruz Saca la cruz Saca la cruz Saca el agua bendita El agua bendita Dios mío Señor Sálvame O ángeles Que rieron Padre Mis padres me olvidaron un día En unas albercas A las afueras del pueblo Y estaba lloviendo Esto es una porquería La señora de las albercas Me llevó con mi abuelita Y cuando mi abuela Les marcó a mis padres Y les preguntó ¿No se les olvidó nada? Mi madre respondió Octavio Si nos trajimos la yeleta Mi mamá Hijo ¿Dónde está el foco de la cocina? Yo Mire ese flow Mire ese ritmo No te vas a poder comparar Quítense Yo sí le doy Y en otras noticias chéveres ¿Qué bonito? ¿Cómo se llama? Turco No, usted guapo Netflix anuncia película De Evo Morales Interpretado por Brad Pitt Ahora sí Señores Les presento al nuevo Y más juvenil Tulio Hola Es hermoso Y desconocido Estado Pasó de estar soltero A estar A estar más soltero Porque no puedo hacer nada bien No, es que en serio En serio La familia perfecta No existe Esto es maravilloso No mamen En Walmart Venden una figura De Don Tomás El de El de Como dice Dicho Y en otras noticias Random Una gigantesca Pepita De oro Y Platino Orbita cerca De Marte Españoles Al infinito Y más allá ¿Quieres aprender a tocar el baño? No No ¿Qué? Sam Eso ha sido Raro Cuando un otaku se enamora Sabe lo que es primordial Siempre va a saber que es primordial Y en otras noticias Random Andrum No mires esta película Tengo miedo Las personas que han visto esta película Mueren al terminar de verla Yo la quito un segundo antes El diablo Oh maldición Hola papá Te oí maldecir Puedo acompañarte Changos rayos Si changos Maldición Mujeres Uy 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 Que habilidosa Que habilidosa Hombres Pendejo forever Ya no quiero gastar más dinero En cosas inservibles Hermosa Pelota para Quintero Atención Atención Atención